Parece que fue de él cuando le di el primer beso Ahora mi hija me se casa y estamos todos contentos Levantamos a la novia, mi consuegra y mi consuegra Y le echamos las almendras porque ha sacado su pañuelo Los gitanos viejos sacan a bailar Y con la cachava siguen el compás Los gitanos viejos sacan a bailar Y con la cachava siguen el compás En una boda gitana Nunca falta la alegría Todo el mundo canta y baila y se rompen las camisas Dame de beber con suegro que me quiero emborracha Porque se casa mi hija y lo quiero celebrar Los gitanos viejos sacan a bailar Y con la cachava siguen el compás Los gitanos viejos sacan a bailar Y con la cachava siguen el compás Los gitanos viejos sacan a bailar Y con la cachava siguen el compás 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 Y con la cachava siguen el compás